¡Muy buenas! ¿Qué tal? ¡Buenos días compañeros! Bueno, mi nombre es Juan Carlos Martín, de juancarlosmartin.info También de juancarlosaloevera.com Soy el creador de Escuela de Formación Aula del Éxito Y soy el fundador de Traffic and Water Bueno, después de toda la presentación que he dado, ¿en qué se define toda esta presentación? Pues nada, que mi nombre es Juan Carlos Martín y punto ¿Qué le decís? Que para poder tener resultados Y para poder llegar a tener la calidad que quiero tener para mí, para mi familia Y poder cumplir mis metas y mis sueños Al final tengo que currar, macho Porque si no curra, nadie te va a dar nada, ¿vale? No sé si me entendéis lo que os quiero transmitir Así que nada, bien, ¿de qué es mi vídeo hoy? Bien, hoy me gustaría hablar, ¿qué hay detrás de las compañías de MLM? De las compañías de multinivel, ¿qué negocio hay detrás de todo esto? O ¿qué personas hacen un negocio detrás de una compañía, los llamados líderes? Bien, pues muy sencillo Yo después de 5 años me estoy dando cuenta Realmente del pedazo de negocio que hay detrás de las compañías de MLM ¿Qué quiero decir con todo esto? Bueno, quiero decir las formaciones Las formaciones donde van líderes A darte una formación Donde hay personas que van y tienen que pagar una cota O tienen que pagar una entrada Todavía no he entendido el por qué tienen que pagar una cota Pero bueno, es el negocio realmente que hay O que te hagan comprar productos Te hacen comprar productos porque va a venir una persona Un líder O un dios O no sé, la persona que va a venir Donde te va a enseñar de todo Donde te vas a ir con una mentalidad totalmente distinta Donde vas a salir de ahí Que vamos, que al día siguiente Vas a empezar a ganar dólares, dólares y millones y millones Bien, yo ese tema no lo veo Realmente lo tengo que decir, no lo veo Sí que veo que tenga que haber formaciones en hoteles, en eventos Y que se tenga que pagar, por supuesto Pero ¿Quién debería de pagar ese dinero? Ese dinero lo tienen que pagar las compañías ¿Vale? O los llamados líderes que están ganando dinero O ya dicen que están ganando dinero Esas personas son las que deberían de pagar esos eventos o esas compañías ¿Vale? Tú no le puedes hacer pagar a una persona que ha entrado en un multinivel Y que la has invitado a que vaya Y que tenga que pagar 5, 10, 30, 20 Inclusive a veces hasta 50 euros Por estar allí un día O sí, que está muy bien Que eso lo tiene que pagar alguien Eso está más claro que el agua Pero ¿Por qué lo tiene que pagar una persona Que lleva 4 días trabajando en el multinivel Que no ha ganado un duro Para que le enseñe a ganar Se le enseñe a ganar dinero Realmente eso no lo veo Bien, no lo veo Como no lo veo Lo tengo que compartir Es decir Hay opiniones para todo gusto Y vamos a respetar las opiniones de todo el mundo ¿Vale? Yo mi ejemplo Yo tengo una escuela de formación Aula del éxito Donde he hecho en algunas ocasiones Eventos en algún hotel ¿Quién ha pagado ese hotel? Le ha pagado las personas que están ganando dinero Ya dentro de ese multinivel Mucho o poco Pero están ganando dinero Lo que tú no puedes hacer Es cobrar a gente que no está ganando dinero Es así Una cosa que tú tengas Un sistema Una herramienta O algo Como hacerle una página web Bueno, eso ya es trabajo Eso ya no es una formación Eso ya es trabajo Me parece muy bien Que se cobre todo este tipo de cosas Pero que se cobren las formaciones Que al final y al cabo Nos va a repercutir a todo A líder por líder Y el que está debajo Porque está debajo ¿Por qué? Porque al final Al final del todo Él va a ganar dinero Porque si tú Una persona que tienes debajo de ti Tiene éxito El éxito también va a ser tuyo Porque al final te va a repercutir En regalías Llámalo como quieras O en comisiones Entonces Es lo que yo quiero transmitir Bien Lo que sí que se puede hacer Las compañías Que a veces te obligan a comprar productos O que te hacen pagar una entrada ¿Vale? ¿Qué hacen con ese dinero que recaudan? Pues muy sencillo Deberían de hacer Lo que hacen Están haciendo muchísima gente Yo os voy a poner Mi caso Mi caso de ahora El día 4 domingo Voy a Barcelona Voy a la primera gala benéfica De Secretos de Riqueza Donde va a haber una formación Para los colaboradores De Secretos de Riqueza Entre ellos Esto y yo Y Daniel García Calvo Que es el autor Del libro Secretos de Riqueza Y es el conferencista El que da todos los eventos Nos va a hacer una formación En privado Para nosotros ¿Vale? Bien ¿Qué es lo que va a hacer luego? Pues muy sencillo Va a coger Va a hacer una cena Donde tenemos que pagar Los Digamos los invitados Un mínimo de 20 euros A partir de 20 euros Lo que quiera ¿Vale? ¿Para qué? Porque va a hacer una donación Con todo el dinero Que se recaude Se va a hacer una donación De por sí La cena la paga La empresa Secretos de Riqueza Como empresa Y el dinero Que se recaude Que las personas En la voluntad Que quieran dar Es un mínimo de 20 30, 40 Cada persona Cada persona Tendrá que dar Dentro de sus posibilidades Pues tendrá que dar Eso Eso va a ir Todo destinado A donaciones A una En este caso Se va a dar Una donación A bueno A una asociación Que hay aquí en España Para niños Con necesidades Las compañías Deberían de hacer Exactamente lo mismo Aunque hay muchas Que yo lo sé Que lo están haciendo Hay muchas Que lo están haciendo Y no quiero nombrar ninguna Pero hay muchísimas Compañías Que ya lo están haciendo ¿Vale? Entonces ¿Qué quiero decir Con todo el rollo Que os he contado? Por favor Esos formadores Llamados formadores O líderes Cobrar la entrada Solamente a las personas Que realmente Estén ganando dinero Dejar entrar A los que no estén Ganando dinero Porque al final Al cabo Se va a tener éxito Al final Es así ¿Vale? Así que nada Con este vídeo Yo creo que ya Está todo explicado Es mi Mi forma de pensar Y es Digamos Mi testimonio Es decir No quiero que lo compartas Es decir No quiero que tú seas igual Es decir Si realmente Estás conmigo O compartes La opinión mía Y respetas Mi opinión Puedes compartir Este vídeo Para que llegue a más personas Y si no Pues no pasa nada Debemos de respetar La opinión De todas las personas Porque no todo el mundo Es igual Y Juan Carlos Martín Quiere hacer de todo esto Un mundo mejor Muchísimas gracias Se despide Juan Carlos Martín De Juan Carlos Martín Punto Info Y nos vemos En el camino del éxito Adiós chavales Chao